Bienvenidos a Pinosores, dos domicilios del diálogo desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, recibimos en esta ocasión, y estoy seguro que tendremos un programa sumamente interesante, a Roy Campos, presidente y director general de Consulta Mitopsky, una de las principales empresas encuestadoras de las más reconocidas y de las más fiables en nuestro país. Roy, muchas gracias por venir con nosotros. Al contrario, Enrique, un gusto estar aquí. A este canal judicial que muchos pensaban que no existiría nunca, Roy. No, no, y aquí estoy intimidado en este recinto con estos juristas que me están viendo muy feo en estas fotografías, pero aquí estamos con orgullo y un gusto estar aquí. No te miran, pero son los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y te agradezco mucho que estés estos minutos con nosotros. Y ya decía yo el asunto de las encuestas, Roy, y recuerdo con mucho cariño hace algunos años cuando tú llegabas y realizabas el trabajo en Consulta Mitopsky con su fundador, con el señor Warren Mitopsky. Así es. Warren Mitopsky, en paz, descansa, está a punto de cumplir años de muerto. Que, por cierto, la última encuesta de salida que hizo Warren fue la de México, la de 2006 fue la última. Estaba preparando la de noviembre de 2006 en Estados Unidos cuando muere. Entonces, el último acto público en donde él hace fue prácticamente su último trabajo aquí en México. Y sí lo recuerdo, empezamos hace 13, 14 años en donde tú nos veías ahí trabajar en esta labor, donde éramos medio nuevos en este tipo de cosas porque en México no se conocían. Era muy novedoso. Sí. Hoy prácticamente es impensable una elección en donde, ¿qué dijeron las encuestas de salida? Es impensable una elección de gobernador de que después de las encuestas de salida viene el conteo rápido y luego el conteo. Pero esa noche, no saber qué dicen las encuestas de salida hace sospechosa la elección. Sí. Es un instrumento de certeza, sin duda. Se ha convertido en eso. Así es. Instrumento civil. ¿Cómo surge, Royo? Yo quiero remontarme de verdad al origen. ¿Cómo surge el ejercicio de alguien se le ocurra a ver cómo vamos a medir? Son ecuaciones, evidentemente es un ejercicio matemático muy importante. Mira, la experiencia es muy bonita y es adoctrinadora de que todavía nada está inventado. Warren Mitowski se dedicaba, nada más se dedicaba, afuera de los cines, tenía una compañía, Mitowski Internacional, que le daba servicio a las cadenas de cines. Y afuera del cine le preguntaba a la gente, ¿está cómodo el aire acondicionado, el sonido, el alimento? Sí, el alimento, sí, todo el rollo, de un nivel de satisfacción de los asistentes a una sala de cine para que las cadenas de cine mejoraran su servicio. Bien. Y en ese momento las empresas que se dedicaban a lo preelectoral empezaron a tener fallas. Y entonces Warren dijo, ¿pero para qué les preguntan antes? ¿Por qué no les pregunten cuando ya votaron? Y eso aplicó la misma técnica que utilizaba los cines, la llevó a las elecciones y dijo, aquí si no me equivoco, después de votar les pregunto por quién votaron. Y ahí sí sabe quién ganó. Entonces, ese pensamiento tan fácil creó toda una nueva metodología, las encuestas de salida. Por eso se le considera a Warren Mitowski el padre de las encuestas de salida. Fue una ocurrencia, una idea, una creación, pero es el padre de las encuestas de salida. ¿Cómo se hace? ¿Es difícil? Mira, es una encuesta, una encuesta como cualquier encuesta se hace, ¿no? A base de preguntas. Con la gran característica de que todas las etapas de una encuesta se tienen que hacer en ocho horas. O sea, en ocho horas tienes que aplicar el cuestionario, transmitir datos, codificarlos, procesarlos, aplicar los modelos, dar el resultado y tomar una decisión. Todo lo que normalmente harías en quince días, una semana, entonces para hacerlo en ocho horas tienes que tener preparados los programas, las comunicaciones, las localizaciones, el encuestador capacitado, o sea, el trabajo previo a una encuesta de salida. Entonces, ¿cómo se le hace? Se seleccionan secciones, bien seleccionadas, que haya de todo tipo, de estratos altos, bajos, rurales, urbanos, de todo tipo de secciones. Entonces, una vez que las elecciones pones un encuestador y conforme va saliendo un votante, uno de cada tantos votantes, tú le vas preguntando, oiga, a ver, hombre, es hombre de esta edad, estos problemas ven el país, etcétera, ¿por quién votó? Y le das una boleta y él dice. Entonces, en técnica es relativamente fácil. En la operación, mira, cuando nos contratan, no nos contratan porque sepamos organizar una elección, no nos contratan porque tienes mucha gente y vas a todos lados, eso lo hace el IFE. No, nos contratan porque sabemos estadística, porque sabemos cómo seleccionar la muestra, cómo los datos agruparlos, cómo hacer estimaciones, cómo calcular errores y cómo tomar decisiones. O sea, la materia prima para hacer este trabajo es la estadística, no es el campo, es la estadística. Y aquí viene cómo hay que estudiar. Sí, por supuesto. Se aprende en el aula. Ahora, esto se ha convertido y tú lo vives, y hablábamos de hace 14 años que se ve como un platillo volador, bueno, ¿qué es esto? ¿cómo se digiere? Ahora, prácticamente es un requisito sine qua non para un ejercicio democrático, para tener antecedentes, mayor confiabilidad. El IFE incluso adopta el sistema también para dar certeza en los resultados, en la transparencia. A veces el encuestador pareciera que queda como el cuetero, Roy, y esto es de todos los días. Es como a veces con los jueces. La parte ganadora reconoce y alaba al juez y la parte perdedora lo denosta y lo cuestiona. En el caso de las encuestas, el que resulta beneficiado, sobre todo en temas políticos, bueno, es que esta es la mejor encuesta. Y el que no resulta, digamos, agraciado en los resultados, la descalifica. Mira, y los dos tienen razón. O sea, una elección es votos, votos, ¿no? Se cuentan votos. De repente hay una encuesta, esa encuesta dice lo más probable, alta probabilidad de que gane el candidato A. Entonces sale y dice, el candidato A sale a una conferencia y dice, ya lo dijo la encuesta de salida, gané, ya, acabó la elección. El candidato B dice, no, 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 esta encuesta de salida, no, hay que contar los votos. Sería irresponsable en el candidato B aceptar la derrota mientras no terminen de contarse todos los votos, si existe una ligera posibilidad de que la encuesta se equivocó. Los dos lo que tienen que considerar es que la elección ya acabó, los votos ya están ahí. La encuesta de salida no va a hacer que gane alguien u otro. Ya se emitió el voto, se acabó. Los votos ya están depositados, ahora es cosa del Instituto Electoral. Y la encuesta de salida se usa como un instrumento de noticia, un medio da la noticia. ¿Por qué? Porque si me espero a que el Instituto Electoral termine, la tengo que dar hasta mañana. No, ya hay 20 conferencias de prensa en el intermedio. Claro, ya todo el mundo está declarando ganador. Entonces el medio de comunicación encuentra que la encuesta de salida es un instrumento civil de los ciudadanos, más allá de la autoridad, para ya tener la noticia ese día. Ahora, si al día siguiente resulta que el que ganó fue el otro, el medio sale y dice, ¿se acuerdan de ayer? No, pues el ganador a la hora de contar los votos fue el otro. O sea, la autoridad no queda mal, sino fue la encuesta. O sea, la encuesta no es la realidad, la encuesta es la estimación. La referencia. La realidad la van a dar cuando terminen de contar. Hay casos, vivimos el caso de Guerrero en el 99, donde se declaró ganador y después otro. O sea, una encuesta de salida declaró ganador a Félix Salgado y terminó al final ganando a René Juárez. Bueno, la elección presidencial, Calderón López Obrador, el cierre de fotografía. Mejor no se declaró ganador. Yo me acuerdo, en 2006, y quedé mal con los dos, no declaró ganador. Pero bueno, ¿cómo va a declarar ganador con esta distancia entre el primero y el segundo? Pues se tuvo que contar hasta septiembre. Es algún julio, hasta septiembre se determinó ganador el tribunal electoral. Es decir, si en una elección cerrada, unos me acusaban de que no me atrevía a declarar ganador y los otros que yo tenía ganador a otro y que no… Pero nadie quedó contento. Pero teóricamente, estadísticamente, yo no podía declarar ganador. ¿Cuándo se decide salir a dar el resultado o no? ¿Y cuál es el margen? Mira, no es margen de error, sino probabilidad de equivocarte. Ok. Tú tienes, puedes tener cinco puntos y decir, mi probabilidad de equivocarme es uno en cien. No me arriesgo. Y puedes tener tres puntos, pero por la edad de equivocarte uno en mil. Ese es un salvo. O sea, no es el margen de error, sino la probabilidad de cometer un error dado ese margen de error. Y eso es lo que permanentemente estamos ahí los encuestadores calculando. ¿Cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos si declaramos ganador? No si decimos los números. Si yo doy cinco puntos a favor de un candidato y termina ganando por dos, no es, te equivocaste por tres. No, mi objetivo era declarar ganador. Entonces, cuando yo declaro ganador es que no importa por cuántos puntos, pero tengo alta certeza de que él ganó. Si no ganó por esos puntos, no me estoy equivocando. Estoy declarando ganador, que es el objetivo de una encuesta de salida. Declarar ganador. Lo demás es anécdota. En el caso particular del cierre fotográfico, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, 2006, la elección presidencial, ¿cuál era el margen de error? Mira, en todo el día, en todo el día, yo traje a López Obrador y a Calderón, en ningún momento del día un candidato sobrepasó por un punto al otro. ¿Lo recuerdo? Nunca. Ni Calderón ni iba arriba de un punto. Y luego pasaba el día y de repente López Obrador iba adelante a un punto. Entonces, dependiendo de la hora que lo vieras, se movía de un lado al otro. Y entonces, toda la duda durante el exit poll era que teníamos un 12, 13 por ciento de gente que no nos contestaba la boleta. Y la pregunta es, ¿ese 12, 13 por ciento serán sólo de un candidato? Si eran sólo de un candidato, con el conteo rápido se iba a abrir a favor de uno de los dos. Terminó la encuesta de salida y no se pudo determinar. Esperamos el conteo rápido y siguió estando cerrado. Al final de cuentas, no pudimos determinar quién estaba arriba de los dos. Declaramos, y eso lo sabíamos. Y a las ocho declaramos que no sabíamos, pero desde las seis y media, desde las cinco, sabíamos que el exit poll no lo iba a poder declarar. A las seis y media que empezó a llegar el conteo decimos, parece que no. A las siete y media decimos, no. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar si a las nueve, diez. No, y el IFE tampoco salía. Bueno, el IFE tampoco salió. De hecho, el IFE salió a las diez de la noche con su anuncio, Luis Carlos Ugalde, a decir, no podemos determinar. Y tenían conteo rápido grandísimo. Mientras nosotros teníamos 500 secciones entre estados y federal, ellos tenían miles, ellos tenían ocho mil o algo así de casillas. Tenían muchísimas más que nosotros y aún así no determinaron ganador. Roy, se hacen comentarios positivos y negativos. Obviamente hay muchos ánimos de por medio, sobre todo cuando se tocan temas de política y de poder. Y tú lo sabes mucho mejor que yo. El tema aquí es, se dicen, se hacen trajes a la medida, se tienen clientes que se apapachan, se tienen preferencias políticas por parte del encuestador. ¿Tú qué respondes a toda esta serie de comentarios? Mira, sí, el encuestador puede tener fobias y filias y puede tener clientes. Porque además en un mercado, ni modo de que los que hacemos encuestas políticas, no tengamos políticos de clientes. O sea, no entiendo cuál viene la lógica. Es la naturaleza, es un mercado, ¿no? Es la naturaleza. Si ellos no nos contratan, pues nosotros vamos a estar sentados en nuestra casa esperando que venga la siguiente elección para hacer una encuesta. Ya no, durante la siguiente, viene, hacemos encuestas para candidatos, para aspirantes, para partidos, para gobiernos, que es a lo que nos dedicamos. El que tengamos un cliente no significa que cambiemos un dato. Significa que tenemos ese cliente y ese cliente de repente es dueño de mucha información que le vamos dando. Pero el día de la elección, cuando trabajamos para un medio de comunicación, ahí sí ya no importan los clientes. Porque imagínate nada más que tengo el cliente A que pierde. Pues yo salgo con la información y digo, gana el B. O sea, que, oye, pero era tu cliente. Pues no sacó más votos. O sea, no voy a salir a decir, gana el cliente A, para el día siguiente decir, perdió. O sea, el primero que quiere salir y rápido y quedar bien con el próximo que va a gobernar, pues ese es el medio de comunicación que dice, ya ganó, ya, 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 ya acabó, mira, yo te estoy declarando, no te pichicateo la información, ahí está. Entonces, esa información, esta, mira, esto… Venga, Rui, venga, venga. En realidad, lo digo, el que contrata una encuesta, el que contrata, es dueño de la información para ver si se difunde, pero no para ver, para cambiarla. No tiene derecho a cambiar un solo dígito. Sí, lo que está comprando es información sobre él. Es la información. Y como es de él, él decide si se difunde. Entonces, cuando un partido político en campaña electoral contrata y dice, voy perdiendo, le esconde. Y entonces a uno le acusan es, es que no nos dijiste que iba perdiendo. Es que yo no puedo decirles. Esa información la contrató él y es de él. Entonces, este es un asunto, pero los del otro lado no lo entienden porque dicen, es que solo has publicado cuando va ganando. No, solo las ha difundido cuando va ganando. Entonces, no es cierto que el que paga siempre gana una encuesta. No es cierto. Es el que paga siempre publica las que le convienen. Sin duda, información es poder y entre más información, mejor circunstancias se tendrá. ¿A qué me refiero? Yo he visto, y lo he visto en la vida profesional, en el marketing político, cómo referencias, intenciones de voto ayudan a un candidato a mejorar o muchas veces, incluso cuando desconoce las referencias numéricas, a empeorar. Sí, claro. Esto nos lleva a que se han convertido en un instrumento fundamental incluso de los planteamientos de las campañas. No se puede entender la campaña 2006 de Calderón si no entiende que modificó estrategia porque las encuestas le decían que tenía que modificarla. O sea, cuando en febrero de 2006 decide voy a declarar y ahora va a hacer una campaña de contraste, él mismo al aire lo justifica diciendo porque no ha tenido los resultados que esperaba con la campaña que tenía. O sea, la misma, las encuestas le dijeron cámbialo. Las encuestas que se conocen terminan siendo menos del 10% de las que se hacen. Hay muchas encuestas que se hacen solo para toma de decisiones. O sea, el 90%. Ahí se quedan guardadas en el cajón porque son para tomar decisiones. Y ahorita que dicen la información es poder, yo agregaría, lo cual quiere decir que el reparto de poder inicia por la socialización de la información. O sea, si las élites quieren de veras que el poder sea para todos, hay que socializar información. Y esto viene a cuento porque hay institutos electorales locales que prohíben difundir encuestas. Es decir, no quieren que los demás se enteren que lo que sus vecinos van a votar. Y ojo, ¿quiénes aprobaron esa ley? Los que conocen la información. Estos que aprobaron la ley que no sea social son los que son dueños y saben cómo va, hacen sus apuestas, saben a quién acercarse, saben quién puede ganar. Es decir, quieren que mantenga a la élite el poder de la información y no quieren que sea pública. O sea, sí es un grado de… o sí entender que la información es poder y la quieren para ellos. En noviembre publicaste la CIVAN, esta referencia ya afamada. Le pones México los preliminares rumbo al 2012, ya pensando obviamente en lo que viene. Y tengo algunos datos de los que revelaste en noviembre y además las reacciones fueron de todo. Fueron de todo. Además que eran ningún dato que impresione, todos ya conocidos, pero reaccionan. Pero al decirlo y ponerle números, nombres y apellidos, vienen reacciones. Datos como este. Se mantiene el orden de la identificación que los ciudadanos tienen hacia los tres principales partidos políticos, el PRI en 34%, el PAN en 14% y el PRD en 11%. Deja yo y te das el otro. A ver, ese dato estoy diciendo, el PRI vale mucho más que los otros juntos. ¿Cómo entender que estén queriendo hacer alianzas el PAN y el PRD siendo enemigos para que no gane el PRI? Ellos saben en sus encuestas que el PRI va muy arriba de ellos. Y que si no se unen, no le pueden competir. Si alguno de ellos sintiera que va arriba solo, se va solo, no haciendo alianzas. Entonces, ese dato no debe sorprender. Entonces, que lo diga, es que estás poniendo el PRI arriba. Pues si lo saben todos. Pero insisto, ponele nombre y apellido y cifras, pues causa urticaria. Otro dato. Estos números significan un PAN en su peor momento en cinco años y los otros dos partidos en los mismos niveles que de prácticamente todo el 2010. Que confirma lo que tú nos dices. El PRI, el PAN y el Partido Verde, en ese orden, son los partidos menos rechazados. En cambio, el PT, Convergencia y el PRD son los que generan más respuesta de nunca votaría por parte de los ciudadanos. Así es. El PRD empezó siendo, este es el genio más rechazado y después fue uniéndose, Convergencia y el PT, subiendo el rechazo para igualarse al PRD. ¿Por qué? Una vez que se ve la identificación que entre los tres partidos es prácticamente lo mismo. Entonces, hacen alianzas los tres. Y el factor López Obrador. Y el factor López Obrador, que ya está más ubicado con PT y Convergencia, y primero estaba con PRD. Y deslindado del PRD. Y deslindado del PRD. Esto también respalda lo que ya habías manifestado. Se observa una clara tendencia a pensar que el PRI será el partido que llega a la presidencia en 2012, ya que así lo piensa el 51% de ciudadanos por el 16% que opina que ganará el PAN y el 9% que lo hará el PRD. Este dato reventó bombas. Sí, claro. Es que aún los PRDistas, cuando ven que en las encuestas no va arriba el PRD, dicen, ¿por qué vas a votar PRD? Sí. ¿Y quién crees que va a ganar? No, pues va a ganar el PRI. O sea, ven de repente a un PRI ya muy sólido y con un aspirante. Entonces, igual los del PAN y los del PRI, que ahora sí están montados en su macho, además de que son muchos, están montados en su macho y dicen, ahora sí le ganamos. Entonces, la pregunta es, ¿quién cree que va a ganar? Eso no significa que vaya a ganar. Claro, claro. ¿Quién cree que va a ganar? Estos datos van a cambiar conforme la pelea, se concentra, se cierra. Sí, se van a cerrar o van a cambiar. Pero en este momento, mientras no hay un aspirante del PAN, mientras en el PRD se vean peleándose, los del PRI se ven unidos y parece que van a ganar, según la población. Yo creo que todavía está por verse. Sí. Ahora, estos porcentajes, me llama la atención, por ejemplo, el voto duro del PRD, lo que se le llama el voto duro, es más o menos del 9 al 10%. Se mueve en números más, números menos. Y coincide con esta precisión numérica que tú lanzas en noviembre pasado. No así el dato del Partido de Acción Nacional y del PRI, con el 51%. Y bueno, están los resultados más recientes en las gubernaturas también. Sí, de hecho, el año pasado el PRI pierde tres gubernaturas. Así es. Pero aún así, independientemente de que le hayan quitado otras gubernaturas, por ejemplo, le quitan a Oaxaca, pero porque se juntan los votos en candidatura común. Y bastiones, además, Puebla, Oaxaca. Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Pero el partido que más votos sacan en Oaxaca es el PRI. Pues el PRI sigue siendo primera fuerza, nomás que no gana porque el candidato Gabino Cueva estaba por varios partidos. Y entonces, cuando tú somas de los 10 estados, el voto por partido, resulta que el PRI subió en 2010 respecto a 2004, el PRI sube. Es decir, el PRI sigue subiendo de votos, nomás que pierde tres espacios. Que no sé a quién dárselos, al PAN, PRI, PRD, o sea, son de alianzas. Sí, por supuesto. Y bueno, el dato que ya fue… Con lo de Peña Nieto. Sí, lo de Peña Nieto. Aparecen en las respuestas espontáneas los mismos nombres como presidenciables. Primero, con gran ventaja, dices en el documento, Enrique Peña Nieto, 27 por ciento. Y en segundo lugar, López Obrador, 9 por ciento. Y tercero y cuarto. Siendo justo ellos dos los que más suben respecto al trimestre anterior. Son los que más suben, pero además, si tú ves tercero y cuarto, están Ebrard y Krill. Sí. Y entonces resulta uno y dos. Los dos más vistos por la gente como posibles presidenciables son los dos que han estado ahí desde el primero de diciembre de 2006, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. O sea, nadie les ha quitado el puesto de ser los dos que más se ven. Y luego aparece Ebrard, que es un candidato natural al ser jefe de gobierno. Y Krill, que ya existía desde el 2005, 2004, 2003, incluso como uno de los favoritos. Es decir, no hay una renovación. O de los más perfilados. No hay una renovación de clase política. Entonces, en eso, el primer panista que aparece es por ahí, después de Krill, Josefina, más abajo. Sí falta al PAN posicionar posibles figuras. El PRI, sin Peña Nieto, le falta también posicionar algunas que le compitan. Y el PRD prácticamente está jugando entre López Obrador y Ebrard. No ha aparecido ningún otro. Como decimos los abogados, a contrario a Senzu, esto significaría que al PAN le está afectando no mandar señaladamente a un aspirante, digamos. Sí. O que no se le levante la mano a alguien señaladamente. Total, y por ahí escribí. Y si se descuida con la confianza de decir cuando lleguemos vamos a subir, cuando lleguen, ya van a estar también posicionados Andrés Manuel y Peña o Ebrard y Peña o Malio y Andrés Manuel. Ya dos que de repente no van a caber. Porque en una pelea de tres lo importante es ser de los dos primeros. Porque entonces empieza a operar un voto útil y los del tercer lugar empiezan a escoger uno de los dos primeros. Te pregunto esto no como un constructor de estadísticas y experto en números, sino la información que tú tienes es suficiente para considerarte un real analista. Has visto mucho. Has visto mucho. Si no se diera una alianza por bizarra que fuera entre Acción Nacional y el PRD se vería prácticamente imposible igual a los números del PRI o todavía pueden pasar muchas cosas. Para la Nacional todavía pueden pasar muchas cosas. ¿No para la Nacional por qué? Porque primero, mira, tiene tres etapas de llegar al presidente. La primera etapa es renovar la dirigencia. El PAN ya la sustituyó bien, el PRI también, falta el PRD ahí si se divide y se une. La segunda etapa es elegir al candidato y esa es la más importante, el saldo de la elección de candidato. Mira, en el PAN en el 2005 Calderón quedó tan legítimamente seleccionado ganándole a Acril que le sirvió de plataforma para crecer. En cambio, madrazo, ganarlo aquella interna contra Verardo Moreno, pero antes, desechando a un chorro de PRIistas, terminó muy dañado. López Obrador, al no hacer contienda interna, no fue legitimado como candidato porque se retiró con Temo Cárdenas. La única real contienda fue la del PAN y lo legitimó mucho. Entonces, aquí es, el que llegue de candidato, qué saldos, todos los muertos que deje, se los van a cobrar y en la campaña se los cobran. Entonces, yo creo que todavía no está decidido, pero si la elección de repente dijéramos, oye, la adelantaron y es el domingo que entra, está muy difícil que en este momento le ganaran al PRI. Sí, y tú lo dices, como comentario incluso en los ejercicios, si la elección fuera hoy, estos son los números, ¿no? Sí, sí, pero no es hoy. Por supuesto. Y van a afectar muchas cosas, ¿no? Hoy estamos hablando de motivos de inseguridad, pero a lo mejor en el 2012 estamos hablando de que hay hoja económica, de que están dando resultados, el combate al crimen, que no baja, al contrario, baja de 12 pesos. No sabemos que estemos hablando el 2012. Sin lugar a dudas el tema de la política, el poder, los partidos, los candidatos son los que acaparan los temas fundamentales de las encuestas, pero he revisado a conciencia y lo hago con frecuencia porque haces ejercicios muy interesantes. Has hecho encuestas sobre el desempeño federal de los órganos públicos, de las instituciones, de los poderes del Estado, variables fundamentales para seguir el proceso electoral 2012, ese lo sigo. Ese es nuevo. Ese es nuevo, lo anunciaste también a finales del año pasado. Sí. Índice de percepción sobre la seguridad pública es un tema de todos los días y son los números que también se dan moviendo y dan referencias para tomar decisiones, Roy. Mira, para mí esto de hacer encuestas, porque además no todos tienen clientes, a veces los hago a motu propia, esto de hacer encuestas es como crear los espejos donde la ciudadanía se vea. Hay veces que no nos vemos y no hay que ponernos a dieta, estamos muy gordos, muy viejos, pero son espejos, entonces decir, mira cómo somos, entonces de repente tenemos la autoestima baja. Aquí lo dices tú, ¿cómo se siente el mexicano? Hiciste un ejercicio, ¿cómo se siente el mexicano? Eso lo hago al principio de cada año, al final de cada año para ver cómo nace. Fíjate nada más, esa es muy bonita porque el mexicano se siente hoy mejor que a finales de 2009 y de 2008. ¿Cómo es posible que hoy el mexicano tenga más optimismo? Entonces, a ver, el mexicano le decimos, el país va mal, la economía mal, la seguridad mal, la política mal, el desempleo, el desempleo. Bueno, ¿y tú cómo crees que te va a ir este año? Bien, 75% dice, me va a ir bien. ¿Eso qué quiere decir que somos optimistas? Sí, claro, y entonces le digo, oye, ¿y por qué crees que te va a ir bien? ¿De quién depende que te vaya bien? Y como nunca subió él, de mí mismo, no depende del gobierno. ¿Y cómo le va a ir al país? 73% mal. Entonces, a ver, ¿cómo dices que a ti te va a ir bien y al país le va a ir mal? Entonces, está, porque a ti te va a ir bien porque está en tus manos. Al país le va mal porque está en manos de estos políticos en los que no les tengo confianza. Eso deslegitima el trabajo del político. Del político general. El ciudadano cree en el político. Totalmente. De hecho, en los índices de confianza que también publico cada seis, siete meses, los índices de confianza es los que están arriba, o sea, siempre son ejército, universidades, iglesia, ¿no? Luego sigue, por cierto, Suprema Corte, siguen empresarios, bancos, luego viene presidencia. Y en los últimos niveles, antes siempre estaba la policía, hoy no. La policía está por arriba de diputados, de senadores, de partidos políticos, de sindicatos, es decir, ya toda la clase política ya pasó hacia abajo y esos son los últimos en confianza de Ciudadana. Toda la clase política. Si te fijas, los de arriba no tienen nada de democráticos. O sea, ejército, iglesia, universidad, los de abajo, en teoría, son los democráticos. Son diputados, senadores, partidos políticos. Pero es un problema de legitimidad, de credibilidad. No de democracia, sino de legitimidad y de resultados. No han dado resultados. Entonces, cuando no han dado resultados no tengo por qué confiar en ellos. Cuando se mide con esta precisión, con este alcance, se pueden, sin duda, tomar mejores decisiones. Sí, 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 sí. Mira, la desinformación es una forma de represión. Cuando no doy información, el gobernante puede hacer lo que quiera justificándolo. Cuando tiene información, tiene que justificar por qué toma esa decisión habiendo esa información. Entonces, la desinformación es represión. Entonces, hay que dar información. Roy, yo te veo muy activo en los medios, siempre opinando. ¿Cuándo decides sacar un tema de moto propio? Es decir, tienes encuestas, tienes clientes, obviamente hay gobernadores, hay partidos políticos, hay instituciones, pero ¿cuándo tú decides, a ver, voy a medir esto? Mira, qué bonita pregunta, porque no es decisión propia. Cada mes es una decisión conjunta. Por ejemplo, cada vez se acerca el mundial, vamos a preguntar del mundial. Se acerca este evento, vamos a preguntar, por ejemplo, en enero ahora voy a medir cosas de cómo festejan los mexicanos un 14 de febrero, qué es para los mexicanos un 14. Y además, algo sobre cómo nos alimentamos aprovechando el tema de la comida chatarra. O sea, cuántas veces a la semana comes en la calle, cuánto gastas, si comes garnachas, qué comes, y si las ensaladas. O sea, voy a meterme a la alimentación. ¿Por qué? Porque creo que es un tema que interesa en este momento. ¿Alguien me lo contrató? No. Y tengo una experiencia bonita, ¿sabes qué? Cuando la guerra de Irak, a mí se me ocurrió medir lo de la guerra de Irak, la publicidad de la guerra de Irak, nadie en México contrató ese tema, entonces de repente mi dato se volvió el dato oficial que se juntó con muchos países como cuál es la estadística y en dónde hubo aprobación y de repente veo mi dato publicado, entrevistas en los medios internacionales para medir el porcentaje de mexicanos que aprobaba la guerra en Irak. Pero era por moto propio y terminó siendo un dato internacional que quedará como testimonial de cómo vimos los mexicanos esa guerra. Porque no había cliente, pero yo decía, siendo un tema tan dominante en la opinión pública, yo lo lanzo. Lo lanzo. O sea, no podemos obviarlo. Está pasando, hay que medirlo. Roy, se nos han ido 30 minutos, tenías razón, falta tiempo para conversar contigo, pero que sea la reiteración de nuestro reconocimiento y de futuras ocasiones para poder charlar sobre temas de coyuntura. Son amigos y los admiro mucho. y es recíproco, te agradezco de verdad, Roy. También le agradezco a usted el favor de su atención. A Pino Suero 2 me invito a que sigan la señal de la transparencia. Muchas gracias. Gracias.